La Cámara de Diputados admitió a trámite una iniciativa ciudadana que tiene por objetivo eliminar el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, en gasolina, dice el IGAS Doméstico para que su precio se reduzca de manera significativa. Previo a ello, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, INE, remitió el informe de resultados de la validez de firmas que respaldan la solicitud de esa iniciativa, recibida por el Pleno Cameral el pasado 16 de octubre. Dentro de la iniciativa ciudadana se expone que aumentar el precio de la gasolina tiene un impacto directo en la inflación, porque influye en todas las actividades económicas del país, y mantener vigente las tarifas actuales de este gravamen para los energéticos, representa un alto costo social en la búsqueda de llegar al estado de mayores recursos. Se fundamentó que los incrementos anuales con base en el comportamiento de la inflación, afectan la economía de toda la población, iniciando por quienes dependen del uso de combustibles en su actividad diaria, pero, además, a los que menos tienen, por su alcance sistemático en el alza de precios de los productos debido al incremento del costo de los energéticos. De ahí que se considera una medida necesaria, eliminar las tarifas establecidas en la ley del IEPS. En el documento se reconoce que eliminar las tarifas establecidas en la ley del IEPS, afectará a las finanzas públicas de las entidades federativas, debido a la disminución de las participaciones federales a las partidas presupuestales locales. Sin embargo, no es posible sostener un gobierno federal y estatales ricos, gobernando a un pueblo pobre.